Música Estuvimos participando en el desayuno de trabajo que se dictó hoy en el CAIC que bueno, tuvimos diferentes exposiciones y la que me tocó a mi en particular fue el tema de arquitectura legal o conflictos legales en obras que es un tema muy recurrente en consultas de arquitectos, profesionales, constructores en cuanto a los alcances que tiene esta materia porque obviamente hoy el tema de la construcción está alcanzado por un montón de obligaciones estas obligaciones parten del derecho administrativo es decir, de la municipalidad, la provincia de Santa Fe la legislación de la provincia de Santa Fe más específicamente y a su vez tiene una importante incidencia de lo que es el derecho privado que sería el derecho civil Música 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 Por eso decimos que el contrato de la construcción es un contrato muy complejo que necesita el servicio de profesionales de la construcción las constructoras en sí y hoy la industria está muy avanzada y esto genera un montón de conflictos legales por desentendimiento obviamente entre partes y los alcances jurídicos que valga la redundancia tiene este tipo de actividad por eso bueno, hoy estamos dando esta charla y le contamos un poco a los profesionales que tienen que hacer como para estar un poco protegidos de todo esto que se está dando y también bueno, estar un poco alerta de las situaciones que se van suscitando para que esto no redonde en un perjuicio que obrando de buena fe ellos generalmente, no es cierto se ven ofuscados o en problemas muchas veces por conflictos que son un rebote o un problema colateral de los contratos de construcción de hoy día Los conflictos más usuales, como nosotros solemos decir tenemos una especie de hecho de ranking de problemas que parten fundamentalmente desde su concepción es decir, hoy día el problema más común y más consultado es lo referido a proyecto, anteproyecto después bueno, obviamente lo que refiere a dirección de obra los problemas recurrentes en cuestiones de obligaciones laborales en cuanto afectan o no al profesional que no es el constructor y bueno, la constructora también como el alcance que tiene la constructora en la incidencia a los problemas que le puede generar al profesional porque obviamente la constructora está realizando un trabajo que fue ideado por el profesional en el proyecto entonces esto muchas veces trae aparejado que el profesional se ve afectado en sus derechos porque obviamente una constructora ejecutó mal un proyecto por ejemplo en el proyecto y sobre todo el problema el proceso de seguridad